Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esta nueva canción de Peso Pluma, Bye. Video oficial porque había salido el audio. Vamos a ver qué tal está. Ey, va en carrito como en medio de una carreterita. Y había visto que era una canción como que tristezona, morro. Oye, a ver, se llama Bye también, entonces tiene el sentido. Nada, este me recuerda mucho a Por las Noches, fíjate. O sea, como el mismo vibe de canción. No sé si sí o si no va a ir toda la canción así, pero sí. Ven, me lo andan persiguiendo, me lo andan correteando. También el carrito que trae el peso. Cuidado, y el camionetón, la jeep que lo está persiguiendo. ¿Qué pasa? Película de acción. Hey, mucho se está grabando. Mucho se está grabando videitos así, este... ¿Cómo se llama? Flow como en el desierto, como en campos abiertos y con carros, ¿eh? Mucho se está grabando esos videos. El amor se acabó. El amor se acabó. Y que sí es Bye. O sea, yo había visto lo que había compartido y que era como que Bye. Adiós, se acabó el amor. Y así. ¿Qué pasó? Luego el chile sí me dolió. Bye. Mejor sigue tu camino. Bye. Bye. Ese Bye no va a salir jamás en la vida. Pero el peso sí, con la voz que tiene, pero es buena. Es buena, es buena. Me gusta y así es como que triste zona, pero arriba todo. Hoy tomo vino. Que estar contigo ya no me combino. Bye. Y ya me da igual que la neta. Ya me da igual. Es que ya le da igual todo. Oye, pero yo no sé los carros en qué va a terminar. Si lo van a chocar, si lo van a alcanzar o qué va a pasar. Me distraigo con princesas. Y a mí tus besos ya no me interesan. Yo no sé. Yo no sé ahí, pero también mucho acercamiento con la modelo esta del video. Cuidado. Cuidado y peso. Pura doble P. Pura doble P. Pasito. Tiki, tiki, tiki. Ey, ese pasito ya. O sea, ese pasito se puede ir mundial. Aprendérselo es fácil. Estaba chiquita, tiki. El dolor. También el peso pluma. Están como en diferentes escenas. En un lugar solo. Esta cosa en el carro. Con las chicas. Tomando la copita ahí. De todo. Nuestras almas se abandonaron. Fue por el bien de los dos. O sea, si es muy rompecorazones esta onda. Por eso me da el vibe de la canción que les dije. Pero iba a terminar mal el video. Ese vibe. Todo explotadísimo. Bye. O sea, todo arriba, todo arriba. Ven, eso se puede pegar fácil. Es sencillo y es bueno. Es una buena palabra. El vibe. Me consigue tu camino. Mientras fumo y tomo vino. Que estar contigo ya no me combina. Adiós. También es un poquito así como decir adiós. Ahí está. Se acabó. Es todo lo que hay. Chao. Cada quien por su ladito. Tomaron sus caminos separados y ya está. Ella me da igual que la neta. Me distraigo con princesas. Y a mí tus besos ya no me interesan. Tus besos ya no me interesan. Y ahí con toda la banduki. Tomando un poquito. Otra tomita del video, men. Pero voy el rompecorazón. Pero ¿qué pasa? Es como que lo estaba persiguiendo. La chica esta del carro. Luego está con esa otra chica. En lo que es como que en el party aquí en la fiestita. ¿Qué pasa? El peso pluma. El peso pluma. ¿Qué pasó? Nunca había visto un video tan así. El peso pluma. Pero en la trocona. Una plaquita del peso pluma, ¿no? Que saquen ahí un merch de la plaquita ahí. El peso pluma. La doble P. ¿Por qué no para los carros? Y ahí está. Ahí nomás. Bueno. Pesito. El peso. El peso nomás. Tal cual. Bueno. A ver. Está buena. Está buena. Me gusta el sentido del vibe. Me gusta. Me agrada. Me agrada la verdad. Este. Y nada. Tiene buena. El vibe. El vibe es todo. El vibe es todo. El mood de la canción. Así como medio tristezona. Esa onda. Está muy bueno ese flow. Este. Y nada más. Nada más. A ver. Un saludito para el Franco y el Razor. Andan aquí. Andamos en Twitch ahorita. Entonces. Este. Nada más. La canción es buena. Me gusta. El peso anda pegado. El peso anda con todo. El peso. Va a sacar también una canción con el Alphaby por ahí. Men. El peso ahorita está en todos lados. Sacando cositas en colabos. Sacando cositas solos. Muy buenas todos. Este. Y pues nada. Nada. Me gusta. Me gusta. El albay. Es que. La palabra el albay es muy buena. Me encanta. Me gusta. Me sirve. Y pues nada. Locos. Eso es todo por el video. Por la reacción. No se olviden de dejar su like. Suscribirse al canal. Dejaros comentarios. ¿Qué les parece a ustedes? Síganos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.